Gabriel García Márquez la mujer que llegaba a las 6 en esta historia José un cocinero que abre su restaurante a las 6 de la noche y una mujer a quien José ofrece habitualmente comida gratis y que camina en el restaurante y que ese día está muy inquieta sucede en el cuento que la mujer le hace repetir a él la hora en que llega al restaurante él siempre con toda confianza le da la razón en todo y le da a entender que está enamorado de ella se hablan y ella empieza a caminar y inquieta comportándose de forma extraña en un momento dado le preguntará si la defendería si ella matara a otro hombre y ya damos comienzo espero que te guste este cuento la mujer que llegaba a las 6 la puerta oscilante se abrió a esa hora no había nadie en el restaurante de José acababan de dar las 6 y el hombre sabía que sólo a las 6 y media empezarían a llegar los parroquianos habituales tan conservadora y regular era su clientela que no había acabado el reloj de dar la sexta campanada cuando una mujer entró como todos los días a esa hora y se sentó sin decir nada en la alta silla giratoria traía un cigarrillo sin encender apretado entre los labios hola reina dijo José cuando la vio sentarse luego caminó hacia el otro extremo del mostrador limpiando con un trapo seco la superficie vidriada siempre que entraba alguien al restaurante José hacía lo mismo hasta con la mujer con quien había llegado a adquirir un grado de casi intimidad el gordo y rubicunto mesonero representaba su diaria comedia de hombre diligente habló desde el otro extremo del mostrador ¿qué quieres hoy? dijo primero que todo quiero enseñarte a ser caballero dijo la mujer estaba sentada al final de la hilera de sillas giratorias de codos en el mostrador con el cigarrillo apagado en los labios cuando habló apretó la boca para que José advirtiera el cigarrillo sin encender no me había dado cuenta dijo José todavía no te has dado cuenta de nada dijo la mujer el hombre dejó el trapo en el mostrador caminó hacia los armarios oscuros y olorosos a alquitrán y a madera polvorienta y regresó luego con los fósforos la mujer se inclinó para alcanzar la lumbre que había entre las manos rústicas y velludas del hombre José vio el abundante cabello de la mujer empavonado de vaselina gruesa y barata vio su hombro descubierto por encima del corpiño floreado vio el nacimiento del seno crepuscular cuando la mujer levantó la cabeza ya con la brasa entre los labios estás hermosa hoy reina dijo José déjate de tonterías dijo la mujer no creas que eso me va a servir para pagarte no quise decir eso reina dijo José apuesto que oíte hizo daño el almuerzo la mujer tragó la primera bocanada de humo tenso se cruzó de brazos todavía con los codos apoyados en el mostrador y se quedó mirando hacia la calle a través del amplio cristal del restaurante tenía una expresión melancólica de una melancolía hastiada y vulgar te voy a preparar un buen bistec dijo José todavía no tengo plata dijo la mujer hace tres meses que no tienes plata y siempre te preparo algo dijo José hoy es distinto dijo la mujer sombríamente todavía mirando hacia la calle todos los días son iguales dijo José todos los días el reloj marca las seis entonces entras y dices que tienes un hambre de perro y entonces yo te preparo algo bueno la única diferencia es esa que hoy no tienes un hambre de perro pero que el día es distinto es verdad dijo la mujer se volvió a mirar al hombre que estaba al otro lado del mostrador registrando la nevera estuvo contemplándolo durante dos o tres segundos luego miró el reloj arriba del armario eran las seis y tres minutos es verdad José hoy es distinto dijo expulsó el humo y siguió hablando con palabras cortas apasionadas hoy no vine a las seis por eso es distinto José el hombre miró al reloj me corto el brazo si ese reloj se atrasa un minuto dijo no es eso José es que hoy no vine a las seis dijo la mujer vine a las seis menos cuarto acababan de dar las seis reina dijo José cuando tú entraste acababan de darlas tengo un cuarto de hora de estar aquí dijo la mujer José se dirigió hacia donde ella estaba acercó a la mujer su enorme cara congestionada mientras tiraba con el índice de uno de sus párpados sóplame aquí dijo la mujer echó la cabeza hacia atrás estaba seria fastidiosa blanda embellecida por una nube de tristeza y cansancio déjate de tontería José tú sabes que hace más de seis meses que no bebo eso se lo vas a decir a otro dijo a mí no te apuesto a que por lo menos se han tomado un litro entre dos me tomé dos tragos con un amigo dijo la mujer ah entonces ahora me explico dijo José nada tienes que explicarte dijo la mujer tengo un cuarto de hora de estar aquí el hombre se encogió de hombros bueno si así lo quieres tienes un cuarto de hora de estar aquí dijo después de todo a nadie le importa nada diez minutos más o diez minutos menos si importa José dijo la mujer y estiró los brazos por encima del mostrador sobre la superficie vidriada con un aire de negligente abandono y no es que yo lo quiera es que hace un cuarto de hora que estoy aquí volvió a mirar el reloj y rectificó ¿qué digo? ya tengo veinte minutos está bien reina dijo el hombre un día entero con su noche te regalaría yo para verte contenta durante todo este tiempo José había estado moviéndose detrás del mostrador revolviendo objetos quitando una cosa del lugar para ponerla en otro estaba en su papel quiero verte contenta repitió se detuvo fruscamente volviéndose hacia donde estaba la mujer tú sabes que te quiero mucho ¿no? dijo la mujer lo miró con frialdad sí qué descubrimiento José ¿crees que me quedaría contigo por un millón de pesos? no he querido decir eso reina dijo José vuelvo a apostar a que te hizo daño el almuerzo no te lo digo por eso dijo la mujer y su voz se volvió menos indolente es que ninguna mujer soportaría una carga como la tuya por un millón de pesos José se ruborizó le dio la espalda a la mujer y se puso a sacudir el polvo de las botellas del armario habló sin volver la cara estás insoportable hoy reina creo que lo mejor es que te comas el bistec y te vayas a acostar no tengo hambre dijo la mujer se quedó mirando otra vez la calle viendo los transeúntes turbios de la ciudad que atardecía durante un instante hubo un silencio turbio en el restaurante una quietud interrumpida apenas por el trasteo de José en el armario de pronto la mujer dejó de mirar hacia la calle y habló con la voz apagada tierna diferente ¿es verdad que me quieres Pepillo? es verdad dijo José en seco sin mirarla a pesar de lo que te dije dijo la mujer ¿qué me dijiste? dijo José todavía sin inflexiones en la voz todavía sin mirarla lo del millón de pesos dijo la mujer ya lo había olvidado dijo José ¿entonces me quieres? dijo la mujer sí dijo José hubo una pausa José siguió moviéndose con la cara revuelta hacia los armarios todavía sin mirar a la mujer ella expulsó una nueva apocalada de humo apoyó el busto contra el mostrador y luego con cautela y picardía moviéndose la lengua antes de decirlo como si hablara en puntillas aunque no me acueste contigo dijo y sólo entonces José volvió a mirarla te quiero tanto que no me costaría contigo dijo luego caminó hacia ella donde estaba se quedó mirándola de frente los poderosos brazos apoyados en el mostrador delante de ella mirándola a los ojos dijo te quiero tanto que todas las tardes mataría al hombre que se va contigo en el primer instante la mujer pareció perpleja después miró al hombre con atención con la hondulante expresión de compasión y burla después guardó un breve silencio desconcertada y después río estrepitosamente estás celoso José qué rico estás celoso José volvió a sonrojarse con una tumidez franca casi desvergonzada como le habría ocurrido a un niño a quien le hubieran revelado de golpe todos los secretos dijo esta tarde no entiendes nada reina y se limpió sudor con el trapo dijo la mala vida te está embruteciendo pero ahora la mujer había cambiado de expresión entonces no dijo y volvió a mirarlo a los ojos con un extraño esplendor en la mirada a un tiempo acongojada y desafiante entonces no estás celoso en cierto modo sí dijo José pero no es como tú dices se aflojó el cuello y siguió limpiándose secándose la garganta con el trapo entonces dijo la mujer lo que pasa es que te quiero tanto que no me gusta que hagas eso dijo José ¿qué? dijo la mujer eso de irte con un hombre distinto todos los días dijo José es verdad que lo matarías para que no se fuera conmigo dijo la mujer para que no se fuera no dijo José lo mataría porque se fue contigo es lo mismo dijo la mujer la conversación había llegado a densidad excitante la mujer hablaba en voz baja suave fascinada tenía tenía la cara casi pegada al rostro saludable y pacífico del hombre que permanecía inmóvil como hechizado por el vapor de las palabras todo eso es verdad dijo José entonces dijo la mujer y extendió la mano para acariciar el aspiro plazo del hombre con la otra arrojó la colilla ¿tú eres capaz de matar a un hombre? por lo que te dije sí dijo José y su voz tomó una acentuación casi dramática la mujer se echó reír convulsivamente con una abierta intención de burla qué horror José qué horror dijo todavía riendo José matando a un hombre ¿quién hubiera dicho que detrás del señor gordo y santurrón que nunca me cobra que todos los días me prepara un bistec y que se distrae hablando conmigo hasta cuando encuentro un hombre hay un asesino qué horror José me das miedo José estaba confundido tal vez sintió un poco de indignación tal vez cuando la mujer se echó a reír se sintió defraudado estás borracha tonta dijo vete a dormir ni siquiera tendrás ganas de comer pero la mujer ahora había dejado de reír y estaba otra vez seria pensativa apoyada en el mostrador vio alejarse al hombre lo vio abrir la nevera y cerrarla otra vez sin extraer nada de ella lo vio moverse después hacia el extremo opuesto del mostrador lo vio frotar en vidrio reluciente como al principio entonces la mujer habló de nuevo con el tono enternecedor y suave de cuando dijo es verdad que me quieres pepillo jose dijo el hombre no la miró jose vete a dormir dijo jose y métete a un baño antes de acostarte para que se te serene la borrachera en serio jose dijo la mujer no estoy borracha entonces te has vuelto bruta dijo jose ven acá tengo que hablar contigo dijo la mujer el hombre se acercó tambaleando entre la complacencia y la desconfianza acércate el hombre volvió a pararse frente a la mujer ella se inclinó hacia adelante lo hació fuertemente por el cabello pero con un gesto de evidente ternura repíteme lo que me dijiste al principio dijo ¿qué? dijo jose trataba de mirarla con la cabeza cachada asido por el cabello que matarías a un hombre que se acostara conmigo dijo la mujer mataría a un hombre que se hubiera acostado contigo reina es verdad dijo jose la mujer lo soltó entonces me defenderías si yo lo matara dijo afirmativamente empujando con un movimiento de brutal coquetería la enorme cabeza de cerdo de jose el hombre no respondió nada sonrió contéstame jose dijo la mujer me defendería si yo lo matara eso depende dijo jose tú sabes que eso no es tan fácil como decirlo a nadie le cree más la policía que a ti dijo la mujer jose sonrió digno satisfecho la mujer se inclinó de nuevo hacia él por encima del mostrador es verdad jose me atrevería a apostar que nunca has dicho una mentira dijo no se saca nada con eso dijo jose por lo mismo dijo la mujer la policía lo sabe y te cree y te cree cualquier cosa sin preguntártelo dos veces jose se puso a dar golpecitos en el mostrador frente a ella sin saber qué decir la mujer miró nuevamente hacia la calle miró luego el reloj y modificó el tono de la voz como si tuviera interés en concluir el diálogo antes de que llegaran los primeros parroquianos por mí dirías una mentira jose dijo en serio y entonces jose se volvió a mirarla bruscamente a fondo como si una idea tremenda se le hubiera golpeado dentro de la cabeza una idea que entró por un oído giró por un momento vaga confusa y salió luego por el otro dejando apenas un cálido vestigio de pavor en qué lío te has metido reina dijo jose se inclinó hacia adelante los barzos otra vez cruzados sobre el mostrador la mujer sintió el vaho fuerte y un poco amoníacal de su respiración que se hacía difícil por la presión que ejercía el mostrador contra el estómago del hombre esto si en serio reina en qué lío te has metido dijo la mujer hizo girar la cabeza hacia el otro lado en nada dijo solo estaba hablando por entretenerme luego volvió a mirarlo sabes que quizá no tengas que matar a nadie nunca he pensado matar a nadie dijo jose desconcertado no hombre dijo la mujer digo que a nadie que se acueste conmigo ah dijo jose ahora sí que estás hablando claro siempre he creído que no tienes necesidad de andar en esa vida te apuesto que si dejas eso te doy el bistec más grande todos los días sin cobrarte nada gracias jose pero no es por eso es que ya no podré acostarme con nadie ya vuelves a enredar las cosas dijo jose empezaba a aparecer impaciente no enredo no enredo nada dijo la mujer se estiró en el asiento y jose vio sus senos aplanados y tristes debajo del corpiño mañana me voy y te prometo que no volveré a molestarte nunca te prometo que no volveré a acostarme con nadie y de dónde te salió esa fiebre dijo jose lo resolví hace un rato dijo la mujer solo hace un momento que me di cuenta de que eso es una porquería jose agarró otra vez el trapo y se puso a frotar el vidrio cerca de ella habló sin mirarla dijo claro que como tú lo haces es una porquería hace tiempo que debiste darte cuenta hace tiempo me estaba dando cuenta dijo la mujer pero solo hace un rato acabé de convencerme le tengo asco a los hombres jose sonrió levantó la cabeza para mirar todavía sonriendo pero la vio concentrada perpleja hablando y con los hombros levantados balaceándose en la silla giratoria con una expresión taciturna el rostro dorado por una prematura harina otoñal no te parece que deben dejar tranquila una mujer que mate a un hombre porque después de haber estado en el siente asco de ese y de todos los que han estado con ella no hay para que ir tan lejos dijo jose conmovido con un hilo de lástima en la voz y si la mujer le dice al hombre que le tiene asco cuando lo ve vistiéndose porque se acuerda de a que ha estado revolcándose con él toda la tarde y siente que ni el jabón ni el estropajo podrían quitarle su olor eso pasa reina dijo jose ahora un poco indiferente frotando al mostrado no hay necesidad de matarlo simplemente dejarlo que se vaya pero la mujer seguía hablando y su voz era una corriente uniforme suelta apasionada y si cuando la mujer le dice que le tiene asco el hombre deja de vestirse y corre otra vez para donde ella besarla otra vez eso no lo hace ningún hombre decente dijo jose pero y si lo hace dijo la mujer con exasperante ansiedad si el hombre no es descente y lo hace entonces la mujer siente que le tiene tanto asco que se puede morir y sabe que la única manera de acabar con todo eso es dándole una cuchillada por debajo esto es una barbaridad por fortuna no hay hombre que haga lo que tú dices bueno dijo la mujer ahora completamente exasperada y si lo hace suponte que lo hace de todos modos no es para tanto dijo jose seguía limpiando el mostrador sin cambiar de lugar ahora menos atento a la conversación la mujer golpeó el vidrio con los nudillos se volvió afirmativa enfática eres un salvaje jose dijo no entiendes nada lo agarró con fuerza por la manga anda di que si debía matarlo la mujer está bien dijo jose con un gesto conciliatorio todo será como tú dices esto no es defensa propia dijo la mujer sacudiéndose la manga jose le echó entonces una mirada divia y complaciente casi casi dijo y le guiñó un ojo en un gesto que era al mismo tiempo una comprensión cordial y un pavoroso compromiso de complicidad pero la mujer siguió seria lo soltó echarías una mentira para defender a una mujer que haga eso dijo depende dijo jose depende de que dijo la mujer depende de la mujer dijo jose suponte que es una mujer que quieres mucho dijo la mujer no para de estar con ella sabes sino como tú dices que la quieres mucho bueno como tú quieras reina dijo jose laxo fastidiado otra vez se alejó había mirado el reloj había visto que iban a ser las seis y media había pensado que dentro de unos minutos el restaurante empezaría a llenarse de gente y tal vez por eso se puso a frotar el brillo con mayor fuerza mirando hacia la calle a través del cristal de la ventana la mujer permanecía en la silla silenciosa concentrada mirando con un aire de declinante tristeza los movimientos del hombre viéndolo como podría ver a un hombre una lámpara que ha empezado a apagarse de pronto sin reaccionar habló de nuevo con la voz untuosa de mansedumbre jose el hombre la miró con una ternura densa y triste como un buey maternal no la miró para escucharla apenas para verla para saber que estaba ahí esperando una mirada que no tenía por qué ser de protección o de solidaridad apenas una mirada de juguete te dije que mañana me voy y no me has dicho nada dijo la mujer sí dijo jose lo que me has dicho es para dónde por ahí dijo la mujer para donde no hay hombres que quieran acostarse con una jose volvió a sonreír en serio te vas preguntó como dándose cuenta de la vida modificando repentinamente la expresión del rostro eso depende de ti dijo la mujer si sabes decir a qué hora vine mañana me iré y nunca más me pondré estas cosas ¿te gusta eso? jose hizo un gesto afirmativo con la cabeza sonriente y concreto la mujer se inclinó hacia donde él estaba si algún día vuelvo por aquí me pondré celosa cuando encuentre otra mujer hablando contigo a esta hora y en esa misma silla si vuelves por aquí debes traerme algo te prometo buscar por todas partes el osito de cuerda para traértelo dijo ella jose sonrió y pasó el trapo por el aire que se interponía entre él y la mujer como si estuviera limpiando un cristal invisible la mujer también sonrió ahora con un gesto de cordialidad y coquetería luego el hombre se alejó frotando el vidrio hacia el otro extremo del mostrador ¿qué? dijo jose sin mirarla ¿verdad que a cualquiera que te pregunte a qué hora vine le dirás que a las seis menos cuarto? dijo la mujer ¿para qué? dijo jose todavía sin mirarla y ahora como si apenas la hubiera oído eso no importa dijo la mujer la cosa es que lo hagas jose vio entonces al primer parroquiano que penetró por la puerta oscilante y caminó hacia una mesa del rincón miró el reloj eran las seis y media en punto está bien reina dijo distraídamente como tú quieras siempre hago las cosas como tú quieras bueno dijo la mujer entonces prepárame el bistec el hombre se dirigió a la nevera sacó un plato con carne y lo dejó en la mesa luego encendió la estufa te voy a preparar un bistec de despedida reina dijo gracias pepillo dijo la mujer se quedó pensativa como si de repente se hubiera sumergido en un submundo extraño poblado de formas turbias desconocidas no se oyó del otro lado del mostrador el ruido que hizo la carne fresca al caer en la manteca hirviente no oyó después la decripitación seca y burbujeante cuando José dio vuelta al labillo en el caldero y el olor suculento de la carne sazonada fue saturando a espacios medios el aire del restaurante se quedó así concentrada reconcentrada hasta cuando volvió a levantar la cabeza pestañeando como si regresara de una muerte momentánea entonces vio al hombre que estaba junto a la estufa iluminado por el alegre fuego ascendente pepillo ah que piensas dijo la mujer estaba pensando que si podrías encontrar en alguna parte el osito de cuerda dijo José claro que si dijo la mujer pero lo que quiero que me digas es si me darás todo lo que te pidiera de despedida José la miró desde la estufa hasta cuando te lo voy a decir dijo quieres algo más que el mejor bistec si dijo la mujer que dijo José quiero otro cuarto de hora José echó el cuerpo hacia atrás para mirar al reloj miró al reloj luego al parroquiano que seguía silencioso aguardando en el rincón y finalmente a la carne dorada en el caldero solo entonces habló en serio que no entiendo reina dijo no seas tonto José dijo la mujer acuérdate que estoy aquí desde las cinco y media y a la carne y y a la carne y y e y y y y y Gracias.